¡Mierdas! ¡Mierda! 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 ¡No te digo! ¡Mierda! ¡El enclave! ¡Gracias! Vale. Está guapo, ¿eh? El rollito del enclave. Está guapo, ¿eh? ¿Tú dónde vienes? Entonces, ya suerte con los botones. Está guapo... ...está guapo... ...está guapo. Estás guapo. ¡Gracias! Estás guapo. Estás guapo. Espera. Estás guapo. Estás guapo. Estás guapo. Estás guapo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... No, 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 no. ¿Puedo envenenar aquí o qué? El día que quiten esta forma de hackear me va a poner muy triste, ¿eh? No, 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 no. Ay, que todo el mundo lo haga como tienen que hacerlo. El 90% de gente que lo hacemos, literalmente. Tuki, Tuki, Tuki. No. Tuki. 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 O sea, literalmente, suerte, agilidad y percepción, a menos que tengan cosas que yo necesite en algún momento, no los voy a tirar. Vale, ¿puedo mejorar esto? Ya. ¿Puedo mejorar esto? Ya. ¿Puedo mejorar esto ya? ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo mejorar esto? Ahora me hacen menos daño. Y cargo más cosas. ¿Puedo mejorar esto? Encontré a un robot médico y el perro se me fue al santuario. Iba a ir literalmente ahora por eso. Y así veo cómo está el refugio porque he conseguido gente nueva. Tío, me ha molado mucho la mierda esta. Vale. Vale. ¡Claro! Enseguida dejo lo que estaba haciendo para hablar contigo. Eres sarcasmo. Déjame en paz. Encontrarás lo que andas buscando. Lo sé. Hola. ¿Necesitas la visión? Creo que los Mentats nos darán la perspectiva adecuada para observar tu destino. Aquí tienes. Ah, eso es. Ya siento cómo se abre la visión. Estás entrando en un mar, pero no temes ahogarte en agua. Es algo invisible, pero radiante. Lo quema todo. Pero no puedo sentirlos. Hay gente. Están invocando algo. Ok, no te preocupes. Es como un cántico. Pueden enseñarte el camino, pero son tan difíciles de entender. Cuidado con ellos, criatura. No te preocupes, criatura. Las drogas solo hacen de las suyas. Estaré bien luego. Descansa, tío. No te preocupes. No me preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Esto me haces. Parece estar creciendo bien. ¿Qué? Vale, a ver. ¡Gracias!